ok ya le voy a poner el liner a esta habitación para empezar a instalar el piso laminado tengo que ponerle liner porque éste no tiene este no trae el liner aquí abajo son entonces tengo que poner este riesgo no lo voy a cambiar lo que voy a hacer es que le voy a dar siempre para quitarle el brillo y buscar un tono lo más parecido a este para que quede para que quede bien con el piso entonces le voy a quitar el brillo a dejarlo natural en 3 yo voy a empezar el piso en este lado hacia atrás entonces yo voy a poner el liner entonces para que no se me va le voy a poner unos cuantos para que no se me va le voy a poner unos cuantos ok yo tengo aquí contada mi otra pieza les voy a mostrar ok y ya tengo mi otra pieza que va insertada asi ya esa va asi lo mas junta posible lo mas ¡Suscríbete! 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 Este es el derecho Y este es el lado izquierdo Ya los dos lados están detenidos Ya todas las primas partes son rectas Ya estamos por aquí por la parte final Me falta una línea completa Y como un cuarto para llegar a la pared De este lado van a hacer dos pulgadas y media Voy a seguir esta línea entera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!